El autoimplicado, nadie creo nunca se hizo un autogol tan fuerte, es decir, y todo el Perú lo sabe, Magali Medina anunció un ampai que iba a arremeser y el Correal no fue a pedirle perdón para esa Melissa Club. Pero está bien, a mi me parece que está bien lo que hizo. No, Brunela, lo hubiera dicho antes, puede que supiera que iba a salir un ampai. Ah bueno, pero está bien, así no haya salido el ampai, lo dijo y reconoció y le pidió disculpas a Melissa. Ay no sé, no sé. Un ratito, perdón. Ya que voy a lanzar la nota, pero no me han presentado todavía. Buenos días Cuchurrumikinas, todo esto me tiene nervioso. No, hermano, te presento. Muy buenos días Edson Dávila, ¿cómo estás? Muy buenos días, me escucho Rrumikinas llevando la diversión por supuesto. Tú no tienes nada que decir, ¿no? No, nada. Nada antes de decir que algo va a pasar. Yo ya dije la vez. Ya te adelantaste. Es una relación abierta. ¿Has dicho? No, no, no. Poli Amoroso dijo que era, Poli Amoroso. Poli Amoroso, la gente lo ha entendido. Pero para que la gente entienda, por eso se conversa con la pareja, porque ahora salen cosas. Entonces tú por eso. Claro, para eso me refería. Pero igual es una infidelidad. Ahora, pero si eres Poli Amoroso, Brunela, Ethel, mi reina hermosa en casa. Si ya eres Poli Amoroso como la cacatúa. No, no, no. ¿Ya cuentan las infidelidades o digamos que ya es un pacto que está hecho de forma anticipada? No cuentan, dice. Vamos a lo que hablabas de Barco, mi querida hermana. Bueno, bueno. Jesús Barco apareció, por supuesto, todo el mundo sabe. El domingo, él juega por el boys. De repente no todo el mundo sabe. Él es el jugador del Sport Boys. Delantero. Entonces, delantero. Gracias, pero dame las precisas, Bruna, que tú de fútbol sabes. Las precisas, delantero. Él fue y apareció con el polo de, perdóname, Melissa Cluna, bebé. ¿No es delantero? ¡Ay, Brunela! Volante, infórmense, por favor. Es volante. No deja del Sport Boys. ¿De qué equipo es? Lo que pasa, no, si es de boys, si es de boys. Ya, pero ¿qué fue? ¿De qué posición? Lo que fue, pensé que era delantero porque siempre mete goles. Lamentablemente, este domingo ha estado distraído y no ha metido ni goles. Eso es lo que los hinchas dicen. Los hinchas dicen, te has preocupado, Jesús Barco, en estar pensando en pedir perdón de lo que todavía no sabemos, pero pidió perdón y le metieron los goles. Pero bueno, ayer lo encontramos, ayer lo encontramos en un restaurante. Reaparece. No sé si corrió, no corrió, si se asustó. Vamos a verlo todo juntas porque no hemos visto la nota. ¿Qué le dijo? Tenía la oportunidad de, con cámara, con medio, señal abierta, pedirle perdón a Melissa Cluna. Por lo que aún no sabemos qué hizo. Vamos a ver. A ver, ¿qué dijo? Quiero escuchar. Lo de las disculpas públicas que Jesús Barco le pidió a la blanca de Chucuito. Perdóname, todo por ti y por ustedes. De ese barquito no supimos nada desde aquel día, pero ayer por la noche encontramos al soldado caído matando sus penas con un rico potaje en un concurrido restaurante gate, donde caen varios peloteros. Y es que luego de la choteada que le dio Melissa en sus redes sociales al no publicar su saludo cumpleañero, Jesús quedó mal parado. Tranquilo, barquito, que aquí son nuestras cámaras para que aproveches y pidas disculpas públicas a nivel nacional. ¿Cómo estás? ¿Ya te perdonó Melissa? ¿Ya están bien? ¿Tuviste en su cumpleaños, no? ¿Has pedido perdón en el estadio? ¿También tienes las cámaras de América hoy para pedirle perdón? Seguro luego de la vergüenza que pasó y no le dieron el perdón en el estadio, ahora lo pensará dos veces. ¿Pero qué dirá la Club a todo esto? Cuéntame todo, por favor. La cara de Jesús Barco, completamente confugido, apretando los dientes, los labios, haciendo puchero. A nosotros no tienes que hacernos Jesús Barco ese puchero, se lo tienes que hacer a Melissa Club, porque claro, ante el rumor de que se venían unas imágenes desenmascarando a un infiel, él se adelantó, parece, y le dijo, Melissa, ¿sabes qué? Soy yo el que va a salir. Parece que soy yo el que va a salir. Entonces, Melissa, supuestamente, lo echó de la casa, él ya se fue y aparece como perra, arrepentido, con la cola entre las patas, con este polito. Miren ustedes, perdóname, por ti y por ustedes, dice, en una foto donde está Melissa Club, con la bebé en el techo. ¿Por qué no pensó antes? ¿Por qué no pensó antes en ella? ¿Qué les pasa a los hombres? No hay polito que valga, es mi opinión, no sé, Melissa Club, el libre de la salud. ¿Por los cinco minutos de qué hablas, hermana? Y ella está embarazada. Yo no hablo, habla Christian Domínguez. ¿Qué me lo he dicho? Ella estaba embarazada, supuestamente. Supuestamente, la infidelidad se dio, lo que se comenta acá detrás de cámaras, personas cercanas a Melissa, dicen que la infidelidad se dio cuando ella estaba en Estados Unidos. Sí, qué oloroso. Dando a su hija, imagínense. ¿Qué harías tú a ver? Una bebé muy deseada, ojo. Por supuesto, somos su sexta hija. Ambos intentaron, además, ser padres desde mucho antes. Muy, muy deseada. Un tema privado y sé cuán esperada fue esa bebé. Entonces, ¿qué harías tú, Yaneta? A ver, no olvidemos. Si un hombre viene a pedirte... Ay, Etel, yo... Igual, la gente quiere escuchar. No, no, a lo que voy es que a la menor intención, si es que yo encuentro ya un like que no me gusta, si encuentro por ahí... Ya, ya, ya. O sea, ese hombre ya fue lo que quiero. Pero a lo que quería llegar, muchachas, es que, atención, chicas, Melissa Club sale, pone un comunicado y dice... Mi relación se va al tacho, se termina por culpa del señor Jesús Barco. Sí, claro. Entonces, una mujer no es loca para poner simplemente eso y no haya nada. Pero, sin embargo, le preguntamos a Jesús Barco si es que le pediría perdón a Melissa Club. No puso nada, hizo un gutis, pero ¿sabes quién habló? ¿Quién? ¿Pero saben quién habló? ¿Quién? ¿Saca las garras, Melissa? ¿Por Jesús Barco? No, mi amor. Tamara. ¡Fue su hermano! ¿Su hermano? Lo encontramos, lo encontramos y le preguntamos. ¿Qué dice? ¿Tú crees que ahora Jesús Barco tiene que disculparse? ¿Qué dice el perdón? Y el hermano no va a creer, inédito. ¿Qué? ¿Qué respondió el hermano? Póngalo, señor director. A ver, no tengo que hablar. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo viste a tu hermano? ¿Cómo viste el partido? La pina, la pina. ¿Qué te pareció? Vimos que tu hermano tenía una camiseta con la foto de Melissa, pidiéndole disculpas. ¿Tú has hablado con tu hermano sobre el asunto este, su separación? Es un tema de ellos. Es un tema de ellos. No has hablado con él. ¿Tú esperas que de repente Melissa, digamos, pueda pedirle disculpas, pueda perdonarlo? ¿Crees que Melissa lo perdone a tu hermano? ¿Perdonarlo de qué? ¿Perdonarlo de qué? Bueno, han terminado, ¿no? Él la ha puesto en su camiseta de, Melissa, perdóname. Es un tema de ellos. Entonces, algo debe haber hecho, ¿no? Es un tema de ellos. Es un tema de ellos. Ya, está perdido el hermano. Claro, es que el hermano no tiene la culpa. Ojo, esto es el tema. No vi el partido. Pero esto es como los hijos, como tal. El responsable es Barco. Pero, por supuesto, él está pidiendo perdón. No solo es que hay un chisme, algo que está asolallado. Él dice, perdóname. Entonces, algo hay al hermano. El problema es este. El problema de muchos infieles es que su entorno, su familia, sus papás, sus hermanos, son alcahuetes. Y por eso el hermano, claro, porque el hermano le dice... Brunela, has venido, pero... No, lo que pasa es que la familia, los amigos, las verdaderas personas que no quieren, tienen que decirte la verdad. No tienen que mentir al público, no, tienen que decir la verdad, porque si no, va a ser infiel para toda la vida. Brunela. Va a seguir dañando a su familia para siempre. Me voy a permitir dar un paso más de lo que me ha permitido hacer Pamela López. Yo le voy a pedir a Pamela que me dé un OK, porque tú acabas de decir algo muy cierto, Brunela, y es que la familia está enterada muchas veces de la infidelidad, de las trampas que hace el hijo, y lo cubren. Y a ver, no nos hagamos, mi reina preciosa, porque no es la primera vez, no es la primera vez que los papás siempre saben toda la historia y la mujer es la última en enterarte. Cierto. Pamela, tú sabes, envíame por favor un OK y dime si es que puedo contarlo. ¿Se acuerdan de la familia del Caballito Hurtado? Sí, sí, que se dio con Josmery, sí. Exacto, se iban a restaurantes, salían, se iban a la sofica, la familia estaba enterada de todo, y la esposa del Caballito Hurtado fue la última en enterarse. Yo quiero pedirle públicamente a Pamela López si me da el OK para compartir una experiencia que ella tuvo. Pero la pregunta del día es... Perdón, si no le da el OK tampoco, si no le da el OK igual lo va a contar usted. Cacatúa, yo he hablado, yo he hablado hace, yo he hablado con Pamela López, he hablado hace una semana, hace ocho días. De toda la historia que se las voy a contar, pero antes, la pregunta del día es... Atención que usted puede ingresar a nuestro Instagram, a las historias, y queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas, qué opinas, cuál es tu sentir? ¿La fidelidad es para toda la vida o viene con fecha de caducidad? ¿Qué piensas, mi reina hermosa en casa? Compártelo con nosotros. ¿Qué piensas, mi reina hermosa en casa?